Una bendición para ti, hoy 7 de diciembre meditamos el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 21 y verso 24 al 27 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien, el lugar donde nos encontramos es al final del sermón de la montaña Y ahí en ese sermón de la montaña a ti y a mí Es el Señor que nos está invitando a construir no sólo con palabras sino con obras Y recordemos las expresiones del Señor hoy No todo el que me diga Señor, Señor por eso entrará en el reino de los cielos ¿Cuántos vamos caminando todos los días en medio de nuestros devocionales diciendo Señor, Señor, Señor mira todo esto mira Señor que he hecho esto No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Y agrega una frase importante sino el que cumpla la voluntad de mi Padre Así que hoy recibo esta enseñanza porque me advierte sobre el modo de construir Me está invitando a escuchar su palabra y a ponerla en práctica Me está invitando a obrar prudentemente y sobre roca Edificar sobre arena es exponernos imprudentemente a un derrumbamiento lastimoso a una catástrofe Y cuánta gente vemos ahí destruida con las ruinas arrastrando por no ser prudente y sabio y haber construido su vida sobre la roca Que hoy esta palabra nos mueva al corazón y a poner en práctica lo que el Señor nos dice hoy María auxilio de los cristianos ruega por nosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre e Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre Un abrazo Feliz día Mateo 721 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Volumen 4 Capítulo 38 Noviembre 25 1900 Al tardar en venir mi dulcísimo Jesús me sentí casi con temor y aún no venía pero después con mi sorpresa todo de improviso ha venido y me ha dicho Amada mía ¿Quieres saber cuándo una obra se hace por la persona amada? Cuando encontrando sacrificios amarguras y penas tiene virtud de cambiar las endulzuras y delicias porque esta es la naturaleza del verdadero amor la de transformar las penas en alegrías las amarguras en dulzuras si se experimenta lo contrario es señal de que no es verdadero amor el que obra o en cuantas obras se dice lo hago por Dios pero en las dificultades retroceden con esto hacen ver que no era por Dios sino por el propio interés y el placer que sentían después ha agregado generalmente se dice que la propia voluntad estropea todas las cosas e infecta las obras más santas sin embargo si esta voluntad propia está conectada con la voluntad de Dios no hay otra virtud que la pueda superar porque donde hay voluntad hay vida en el obrar el bien pero donde no hay voluntad hay muerte en el obrar o bien se obrará fatigosamente como si se estuviera en agonía volumen 15 capítulo 29 mayo 18 1923 me sentía muy afligida y casi privada de mi dulce Jesús que duro martirio es su privación martirio sin esperanza de tomar el cielo por asalto como lo toman los mártires lo que vuelve dulce todo su sufrir en cambio su privación es martirio que desune que quema que hiere y que abre un abismo de separación entre el alma y Dios que en vez de endulzar el sufrir lo amarga lo atosiga de modo que mientras se siente morir la misma muerte huye lejos oh Dios que pena ahora mientras me encontraba en el inmenso abismo de la privación de mi Jesús en cuanto se ha movido en mi interior le he dicho mi Jesús ya no me quieres y él no haciéndome caso se hacía ver todo afligido como si tuviera en la mano una cosa negra que estaba por arrojarla sobre las criaturas después me tomaba el corazón entre sus manos me lo apretaba fuertemente me lo traspasaba y mi corazón esperaba con ansia sus penas como refrigerio y bálsamo a las penas sufridas por su privación oh como temía que dejara de hacerme sufrir y me arrojara de nuevo en el abismo de su separación entonces después de esto me ha dicho hija mía yo no pongo atención a las palabras sino en los hechos ¿crees tú que es fácil encontrar un alma que de verdad quiera sufrir? oh como es difícil de palabra hay quienes quieren sufrir pero en los hechos huyen cuando un dolor las oprime u otras penas las circundan oh como quisieran liberarse y yo permanezco siempre el Jesús aislado en las penas y es por eso que cuando encuentro un alma que no rehuye el sufrir y quiere hacerme compañía en mis penas es más espera y espera que le dé el pan del dolor esto me da el delirio del amor y me hace llegar a hacer locuras y a ser tan magnánimo con esta alma de hacer quedar estupefactos cielo y tierra ¿crees tú que era cosa indiferente a mi corazón que tanto ama que mientras estabas privada de mí me esperabas no para otra cosa sino para que te llevase mis acervas penas Mateo 7 24 por tanto todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica volumen 6 capítulo 7 noviembre 24 1903 continuando mi habitual estado apenas he visto al bendito Jesús en mi interior y como si quisiera continuar quitándome las dudas me ha dicho hija hija yo soy la verdad y jamás puede salir de mí la falsedad a lo más alguna cosa que el hombre no comprende y esto lo hago para hacer ver que si no se comprende bien la palabra ¿cómo se puede comprender en todo al creador? pero sin embargo el alma debe corresponder poniendo en práctica mi palabra porque cada palabra son tantos eslabones de gracia que salen de mí de los cuales hago don a la criatura y si corresponde estos eslabones los encadena a los otros ya adquiridos si no los regresa a su creador y no solo esto sino que yo solamente hablo cuando veo la capacidad de la criatura que puede recibir ese don y correspondiéndome no solo adquiere tantos eslabones de gracia sino que adquiere también tantos eslabones de sabiduría divina y si los veo encadenados con la correspondencia me dispone a darle otros dones pero si veo mis dones rechazados me retiro guardando silencio volumen 13 capítulo 34 noviembre 19 1921 después estaba pensando en lo que Jesús me decía y decía entre mí ¿cómo se hace para poner en práctica esto? y Jesús regresando ha agregado hija mía las verdades para conocerlas es necesario que haya voluntad y el deseo de conocerlas supone una estancia con las persianas cerradas por cuanto sol allá afuera la estancia está siempre en oscuridad ahora abrir las persianas significa querer la luz pero esto no basta si no se aprovecha la luz para reordenar la estancia sacudirla ponerse a trabajar porque si no es como matar esa luz y hacerse ingrato por la luz recibida así no basta tener voluntad de conocer las verdades si a la luz de la verdad que lo ilumina no busca sacudirse de sus debilidades y reordenarse según la luz de la verdad que conoce y junto con la luz de la verdad ponerse a trabajar haciendo de ella sustancia propia en modo de transparentar por su boca por sus manos por su comportamiento la luz de la verdad que ha absorbido entonces sería como si asesinara la verdad y con no ponerla en práctica sería estarse en pleno desorden delante de esa luz pobre estancia llena de luz pero toda desordenada trastornada y en pleno desorden y una persona dentro que no se preocupa de reordenarla que compasión no daría tal es quien conoce las verdades y no las pone en práctica hace saber que en todas las verdades como primer alimento entra la simplicidad si las verdades no fueran simples no serían luz y no podrían penetrar en las mentes humanas para iluminarlas y donde no hay luz no se pueden discernir los objetos la simplicidad no solo es luz sino es como el aire que se respira que sin verse da respiración a todo y si no fuese por el aire la tierra y todos quedarían sin movimiento así que si las virtudes las verdades no llevan la marca de la simplicidad serán sin luz y sin aire Jesús te amo extiende tu reino en cada corazón de criatura fiat no 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 no